¿Cuál es? Uy, el arco Pa tu casa, pa tu casa Se subió, se subió Mierda Arriba Pa Tu casa Va a ser fin Vamos a ver Pa Eso amigo, gracias Ay, le estamos dando una Cagadota Tu casa Lindo que es mi bonito sniper Y luego lo estamos manejando Pésimo ¿Cómo? Estaba matando al otro güey Mientras el otro güey El güey que vi estaba matando al otro güey Lo mató y no lo remató Yo maté al güey que estaba rematando Revivió y pues me mató Mira, otro pa' afuera El es güey, creo Ay, mierda Casi Me chingo un güey campeando aquí Mira Atrás, atrás, atrás ¿Se murió? Ay ¿Lo mataste tú? No, güey ¿Se murió güey? ¿Quién sabe qué pedo? Lleg causes Toca Llegada Ki ¡Me mataste! ¡No, ching! ¡No, ching! ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Es que abatí a uno! ¡Apum! ¡Buy! ¡El edificio de en medio! ¡Ahí donde marqué!